La noche del martes 18 de abril falleció en Hermosillos de honor al reconocido cantante, músico y compositor Fabián Gómez, el exponente del género regional mexicano, conocido como la leyenda de la música norteña, se encontraba grabando al momento de sufrir un infarto fulminante. Pero, ¿quién era Fabián Gómez? Nacido en el municipio de Tepaché, Sonora, en 1963, inició su carrera musical a los 18 años y en 1993 formó el grupo norteño Los Remolinos de Fabián Gómez. Fabián Alberto Gómez Rascón gozó de grandes éxitos con acciones como La Víbora, Surro porque te quiero, Tal vez sea mejor, La Carusita y Como quieres que te quiera, entre otros. Logró primeros lugares de popularidad en México y Estados Unidos. En el 2003 ganó el premio Billboard con su tema Y como quieres que te quiera, como la canción más tocada en la Unión Americana de ese género musical. En 2004 volvió a ganar el premio Billboard como cantante solista y fue nominado como la revelación del año. Gracias. 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 Gracias.